Hola, mi nombre es Matías Schmid, soy rider Snowboard Donil y les voy a presentar el modelo Transition Down de la línea Freedom Series de camperas Donil. La principal característica de esta campera es que es una campera muy abrigada pero con onda. Tiene una lycra en los puños para que no te entrenieve, que tiene un cierre que va bien hasta arriba, hasta la pera. Tiene ajustes en todos lados también para estar bien tapadito que no te entre frío por ningún lado. Otra de las características de esta campera es que al ser una campera de plumas es súper comprimible y la podes guardar en cualquier bolsillo de tu mochila. Esto que te presenté es el modelo Transition Down de la línea Freedom Series. Nos vemos en el próximo review de Onil. Transition μ Transition decisions Pedric.